Muy buenos días mi raza Ya es martes En la semana santa el martes que viene siendo La neta no se Ya que Cada dia tiene Su significado El martes El unico martes que me se yo es el de no te casen ni te embarques La mañana es la que rinde mi raza Aquí ya andamos activados Se aproxima ya las vacaciones de semana santa Mi gente Ya Ya mero Ya huele Ya huele Bueno pues vamos a ver si vinieron los simples empleados Ayer el compadre Llegó a la mediodía el cabrón No le quita la maña Compadre va a agarrar vacaciones Que le pasa Tuve un mandadillo compadre Pero ya se le digo por donde está con sus mandadillos Bueno ahorita vamos a ver que chau Para empezar el trozón Eso mejor No quiere soltar el teléfono el trozón Que bárbaro No tengo lo que voy a tener No alcanza que yo no tengo Usted lo tiene porque está muy inteligente Este ya ve que Hay domingo de ramos Si Ese ya pasó El lunes de que Este Este lunes santo Empieza los santo Empieza el día de los santo Y el martes que es Martes de que Martes santo Miercoles santo Sado santo Ahora está el sábado Que más se va a ocupar Con eso Pero lechugas y chile poblano Y chile para la salsa especial Ya está pura lechuga y cilantro Y todo lo demás No, no, ya No, aquí me lo noto en la cabezona En la cabezona huecona que tengo Que mi mamá siempre le dijo de gloria Entonces martes de que Martes santo Miercoles santo No, pero yo he escuchado que dicen Miércoles de no sé qué Jueves de Es que vamos a empezar Vamos a empezar con Otro conteo ¿Cómo se roja? Sí, es otro conteo Ya le expliqué Ese conteo es Es Pascua Eso no es una cuarentena Son una cincuentena Porque vamos a esperar Una verdad Una cincuentena La cincuentena Esa es la La Pascua Esa empezaría El lunes Cuando se termina O sea, sería Ya leen Yo le firmé ahí Domingo Domingo de Pascua Que es Apoya porque Como usted dijo Calmante y monte Pintos Para que nos aceleramos Ya te queda referida Sí, para que le digo Tanto que es Está bien Me confundo Porque así va Así Como sé Ya que yo aprendo Porque si también Yo también me entiendo ¿No va a salir de un día Tien? Yo sí Es que No sé Los niños A ver qué opinión Tienen Es que es mi comadre A ella le gustan los lugares Y aquí a veces Nos invito Estamos queriendo localizar Porque está Para aquel lado Del sur Que fue de acá ¿Usted también va a irnos? Sí Diego Échate la jabita Del hielo Y checa Si vamos a comprar ¿Qué? 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 Un ratón Señorita cocinera Que usted se va a quedar Hasta el miércoles Sería mañana Sí Ya no va a venir el jueves Bueno Y entonces Usted vendría ¿Cuándo? Hasta el otro Próximo jueves El jueves Una semana Vamos a estar Ah sí De jueves De jueves Una semana completa Terminamos el miércoles Y se presenta Pero va a seguir cambiando El marisquero Ah va a venir En los días De los días ¿Cómo se llama? Sí Se llama ¿Santos? No Es que nosotros le decimos Semana especial Porque ya ve que Por ejemplo Si usted se va al mar El hotel Considerablemente ¿Cómo se llama? Está en todo El tiempo compartido Porque ellos compran Semanas especiales Usted ya entra ahí Hace el segundo plano Que tenga más Voy a comprar Yelito Baje la máquina De la sopladora Para que pegue una sopleta Ahí en la entrada Bien machín Bájala por favor Y hoy martes también No ha llegado el compadre Ya son las 10 de la mañana Y no ha llegado Lo miro conectado Lo miro en línea Y le digo ¿Qué pasó compadre? ¿Otra vez? Y me tengo que aguantar Ahora le digo Oiga Discúlpeme Que he dormido Ahí le caigo No compadre Usted Usted nomás Abusando de la amistad La neta Le digo Pero pues es la verdad Es la mera verdad Porque pues uno No hace nada Tiene que aguantar Le digo Oiga ya va a tener Sus vacaciones Oiga Pónganse las pilas Estos días Negativo Pariente Negativo Pónganse las pilas Compadre No se No se tan huevón No se tan valeverga Aquí viene por el hielo Y hay fila La mañana La que ríndeme raza Hay que echarle chingadas Hay que echarle ganas Que corretea bien la chuleta Ánimo Que dice mi raza Que ha quedado por los malecones De Culiacán Te lo muestro un poquito Watchen Está bonito Culiacán La verdad Está el malecón nuevo Ahí está el El famoso Antro del grito Aquí en Halloween Se hace un desmadre Que tiene que venir Hasta la Hasta los pintos Hasta los guachos Tienen que venir Para acá Porque se hace un cagadero Aquí en Culiacán En la fecha De semana De Halloween Pues Me ando comprando Unos chores Chores mi gente Porque la neta Pues Para serles sinceros Nunca había salido Diga yo A una vacacioncita Así De semana santa Y pues Tiene que Comprarse unos chores Uno de perdida Para Mandar el tiro Que lo dejen Que lo dejen pasar A la parte Donde A la alberca Vamos aquí A llegar a foro A ver si me encuentro Un chore Un chore Un chore Que tengan un excelente día Y recuerden que Si van a salir Tomen sus precauciones Está chile el camioncito Porque Está bien cabrón Está bien cabrón La cosa Este edificio Que todo el mundo Le toma Foto Video Cuando andan En la calle Ahí abajo Está el cabana Que enfrente Está el forum La plaza forum Aquí está el hotel Lucerna Ahí está el cayena Se me ve que Esta es la parte Más bonita De Culiacán Esta parte Aquí donde está La plaza comercial Esta luz Erne Y este es el edificio Ese que en la detardeada Tiene una luz Bien chingosa Se mira bien chingón Bueno Por ahorita vamos a entrar al forum Va a estar hasta el tronco Ya porque La raza Anda comprando cosas Para salir Los trajes de baño Los hilos dentales Dice el compadre Que se va a poner un hilón dental Dice Porque voy a ir al río Conca El río conca Gala Dice el hijo De la chingada Está bien pirata El compadre Está el cabana El forum Liverpool Vamos a ver Si encuentro un chor Hombre Mi raza Está el forum Hasta el tronco Todavía no es Mi mediodía Y ya está Hasta el tronco El forum Lleno 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 Todos los estacionamientos Pero yo aquí tengo Un lugarcito especial Siempre me pongo ¿Se te olvidó La casa ahí o qué? No me hagas una idea El famoso pilotito Es raya Que andamos Un saludo Para toda la gente Un saludo Para toda la plegada Y mi compa Alcena Y para que lo vayan a seguir Más chido Algo bien ¿De qué traes ahora ¿De qué traes ahora el ladero? Pinche ladero Lava la gorra De las chivas ¿Eso de qué es? De manzana Compadre ¿Será manzana esto? Para mí no me supo Ni de manzana Dios me lo cago ¿Eh? A ver Lo vamos a probar ¿No traes de piña? No se me acabaron Está bien perro viejo Gracias Ahí está el orden Cualquier rato Están volando con los churones ¿Le llenaste el tanque? Arre güey Trucha Trucha Compadre ¿Por qué este vato Vende helados Y son tan adictivos A mí se me ha quedado Algo raro ¿Le ha echado leche de burro A lo mejor? No A mí se me ha quedado Le ha echado Sustancias prohibidas A lo mejor le ha echado Con leche de burro ¿O de burra? ¿Lo que está trae usted? Eso está ¿Ya quedó el pergazo? Ya quedó Oiga ¿Le puedo segundear yo? Si quiere No, déjalo bien Se lo voy a segundear Si no, cepillo No me va a apagar Si no, no me va a apagar Si no, no me va a apagar la tocada Tiene que hacer el pergazo Si le sacan El trapo ¿Por qué es güey? Yo le saco ¿Para que el saludo? ¿Está mejor? Se lo quiere colabar Está muy real ¿Qué le pone aquí? O se lo quiere colabar ¿Cómo empieza la canción esa? ¿En qué? 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 ¡Ay, ay, ay! No, no, voy a hacer como lo quiera quitar Se va, se pierde, se pierde Sí, me tengo que segundear Porque si no, no se va a alzar la voz tanto ¿En qué? ¿Pero el frenadero? ¿En qué? ¿En qué? ¡Pilotillo! ¿Jale el se fue? ¡Pilotillo! ¿No sabes cantar? ¿Eh? ¡Ale estraga ahí! ¡Tiburón! ¡Alto anda cazando! el otro ¿eh? puro requinto caliente ¿ya está listo Diego? si tú no es como que me decís no acordes te voy a dejar cantar tú con palabras dices que me amas con sus acciones dices lo contrario quiero sacar esta situación quiero saber en donde estoy parado estoy en la orilla que estoy sentado porque soy fuera de tu corazón sé que hay buen entendedor buenas palabras pero esta vez tendrá que ser distinto porque no es preso de la confusión quiero saber en donde estoy parado si tienes a otro o si lo has buscado tocamos fin a nuestra relación porque no me das corazón la seguridad de un amor a toda prueba cariño cariño que tengo razón se nos acabó la pasión tan solo queda sé lo suficiente le he querido para dejarlo nuestro nuevo olvido y abrirle las fuerzas a un nuevo cariño cariño que no te vuelva a estar con la ilusión como a un nuevo cariño se que hay buen entendedor pocas palabras pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si vas a casar Pongamos, dile a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad del amor La toda prueba Sabes que tengo la sal Pero tapado la pasión Tan solo queda Ser No suficientemente inexistido Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Y no que vuelva salvo la ilusión A ver, un solito, un solito A ver, un solito, un solito ¿Tú qué opinas? No, pues que canten un corrido ¿Algo mal alterado? ¿Como qué? Un corrido acá ¿Como cuál güey? Un corrido alterado, remandado, finaluense ¿Pero cómo güey? ¿Cuál güey? Ya ves ¿Eh? Un corrido ¿Cuál te gustaría güey? ¿Cuál te gustaría güey? Usted güey, uno del comandor güey La manda incumplida ¿El comandor? Oye, si eres choriceo, tú de corazón Un corrido güey ¿Pero como cuál güey? El que quieran güey ¿El que sea? Un corrido, compadre ¿Para el heladero? Un corrido para el heladero Un corrido para el heladero ¿El corrido? ¿El corrido de toro, dices? ¿El corrido de toro? ¿Te animas? Marqueles, compadre Ahí está Me decían el piedor Nada más por ser valiente Con ninguno de culé Más bien actores de frente Diciendo con todo un niño Que ahora grande es la gente Esa fue la guanilla Ese que me vio de modo Desde chico se notaba Que siempre iba a andar con todo Con los pasos de tu padre Él logró aprender de todo En la calle se quedaba Donde se simbraba el miedo La gente no más miraba Y se hacían locudos y ciegos Porque el poder del chalito Hacía prender el infierno Y somos de los que no le dieron Márqueles, compadre Me decían el piedor Nada más por ser valiente Con ninguno de culé, más bien actores de frente Y siendo tan solo un niño, ya era grande entre la gente Ese manchó la vanilla, ese que me dio de morro Desde que no se tocaba, que siempre iba a estar con todo Con los pasos de mi padre, que logró aprender de todo En las calles enpedradas, donde se simbraba el miedo La que no más miraba, se hacían mudos y los cielos Porque el sol del chalito, hace aprender el ingenuo Esa colonia la pega, el poder fue el destino Que con toda una llamada se activaba un salito Lo pensó de Carabajo a los metados, los charritos Esa vez de Carabajo peleaban bonito y bonito Y pa' que dos la marina nos querían dejarnos vivos Pero fue el tiempo, siempre a su nos desvendimos Esa calle de aceite, ya no me verás pasar Que no me llevo a mi padre, Gonzalo Rojo pa' allá Pa' que les quede bien claro, que el dedo me pude acá Oye Carleo, y ahí es cuando entra la de Ahí nomás quedó, quedó mariscano? ¿Qué rayos? ¿Te tengo perro? No, chido, todo bien Como no Como anda el hombre? Este es que dice que no Como este es una verguita Ah, ¿pegan y yo burro? No me pegue, no sea buzón ¿Para cuándo te crees? ¿Pero que yo burro, yo soy de los mayores? Y sigue la calle Y sigo la calle, ya? Yo no me llamo a burro No te voy este Niño burro ¿No te gustes? No te puedo, bárchale de huevo No te voy este Niño burro ¿No te voy este Niño burro? Para mí me dio un honor, que me dijeran el Niño burro No, no, me va al beber Quítate bien a la mente Ay ese tío picudo Si usted no lópe ¡Ay ese tío picudo! Yo no le puse a tu otra vez Quítate bien pues Quítate bien pues Ay Dios A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3 ¿Qué haces tu bro? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas a ir? ¿Se van a saltar? No quiero que te chapelees en la pared, no quiero que te chapelees en la pared Le vas a despejar en la tatona, ahí está que la vayas La media negra, compadre No estás hablando de nivel Ey, ya wey, ya mira, te la metiste por la cola Todos los lados que te van a apagar, vengan Dicen que las quieren apagar con el...? Con el anillo, con el anillo ¿Qué pasó, señor? Niño burro Niño burro Niño burro El anillo burro es violento No, 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 no. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. ¡Márcale, Campa Diego! ¡Tocale esto, güey! Ah, no, es el Diego. Es el Diego. ¡Ándale! ¡Márcale, Campa Diego! Se muero, se muero, se muero. Es como todo, Campa. ¿Quieres hacer que la marca, pero el Diego no? ¡Márcale, Campa! ¡Márcale, Campa! ¡A la 1, a la 2! Esto se mueve más limpio. No, ¿Quién empieza entonces? ¿Quién abre? ¿Quién marca? Yo. ¡Márcale, güey! ¡Márcale, güey! ¡Eh, güey! ¡No hagas ese ruido, güey! ¡Eso ruido no, güey! La pobreza pega, es que el marquito... Delga, delga, delga... Los primeros que miré, no me salgo a la puerta Una hermosa pa' de piernas, cubiertos con galleas negras Desde un banco de la barra, lanzaba miradas tiernas Cometiendo con tus ojos, noches de pasión eterna Era una mujer extraña, le veía cara a su doble La gente se limpia una jovenita en mi ropa Que ella dijo al cantinero, un tiempo ya por favor Que yo limpia mi un tequila, pero que ella dijo amor Que ella llevaba a medias negras, eso bien me acuerdo yo Yo cuando le dije bailamos, dijo claro por qué no Su cuerpo pegado al nido, la sangre me adhirotó Y después de dos canciones y la boca me destruyó Ayer en un hotel de paso, las medias negras volaron También volaron mis alias que a su cuerpo aterrizaron En su primer comunión los dos cuerpos se juntaron Quisimos amarros más, pero las cuentas no faltaron Desperté como a las nueve y no sé a qué hora se marchó Son las hielas medias negras que me dejó en el puro Me he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó tus medias negras, pero mi alma se llevó ¡Ay no más! Que bueno que estoy diciendo, ahorita te va a reventar la botellona esa El buchón le iba a quedar en la cuerpa ¿Al heladero va? ¿Si heladero? ¿Que ha visto heladero? Todo bien? Es bien tímido, ¿dónde fue? ¡Tiburo, saludos! ¿La la 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 la... ¿Qué pasa? Cool... ¿De dónde vamos poner in – ¿Qué pasa? ¡Héhé!